Hola muchachos, un cordial saludo para todos. Siguiendo con el estudio de la clase 2 del pasivo, en este momento vamos a tratar el crédito bancario. Este ya, a diferencia de los sobregiros, este ya es un crédito otorgado formalmente y entregado directamente desde el banco. Es decir, cuando nosotros solicitamos un préstamo directo a una entidad financiera con requisitos como son estados financieros y demás, a través del estudio que hacen de nuestro estado de situación financiera, estado de resultado, estado de flujo, lo que nos soliciten, ya al final dan un visto bueno para hacer el otorgamiento de ese crédito bancario. Como concepto tenemos del mismo que dice lo siguiente, los bancos liquidan sus préstamos otorgados a sus clientes mediante una tasa efectiva que la convierte en tasa nominal periódica, la que depende del número de pagos de acuerdo con la naturaleza de los negocios. Veamos un ejemplo de cuál sería el comportamiento de los pagos de los créditos bancarios teniendo en cuenta el mes vencido. Ejemplo, el 10 de octubre del 2017 se adquiere un crédito bancario según pagar el número 1310 por 12 millones de pesos a una tasa efectiva anual del 13.2% a un plazo de seis meses. Pago cuota fija mensual capital más interés. Por el estudio de crédito y otros, el banco nos cobra 75 mil pesos. Se solicita A. Registro del desembolso del préstamo y B. Causación de intereses a fin de cada mes y pagos de la respectiva cuota. Bueno, cabe resaltar antes de comenzar a mirar el desarrollo del crédito bancario que hay que calcular unas fechas y posterior al análisis de esas fechas que van a ser los días en que yo voy a pagar cada cuota pactada con el banco. Después de ello hay que hacer una tabla de amortización de pagos. La tabla de amortización nos la entrega el banco. El banco tiene la obligación, si el cliente lo solicita, de facilitarnos la tabla de amortización de pagos. ¿En qué consiste esa tabla de amortización? Simple y llanamente en donde se programa desde el día 1 cuál va a ser el comportamiento de ese crédito que nos han otorgado y cuál es la obligación frente a ese crédito. Es decir, cuándo y cuáles son los montos y las características a pagarle al banco. Bueno, antes de analizar la tabla de amortización nosotros debemos analizar las fechas debemos calcular las fechas para pago en la tabla de amortización y debemos partir debemos partir desde el momento en que el banco nos ha hecho el desembolso. En este caso me dice que el 10 de octubre del 2017 nos hizo el desembolso de 12 millones de pesos. Entonces partimos diciendo que el 10 de octubre nos hizo el desembolso. Ahora bien, aquí hay que hacer unos cálculos. ¿En qué consiste? Del 10 de octubre debemos restarle los días, ojo, los días calendario que tiene el mes de octubre. Octubre tiene 31 días. 31 días menos 10 que es el día en que me hacen el crédito me da 21 días. 21 días del mes de octubre. Ahora, a esos 21 días le restamos 30 días. Estos 30 días corresponden o se lo toma según contabilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la depreciación que es un concepto que se maneja contablemente ya se había tratado en módulos anteriores contablemente se toman 30 días y no se toman los días que trae el mes calendario. ¿Sí? Entonces, 21 días menos 30 días contables me da el 9 9 de noviembre. ¿Qué significa este 9 de noviembre? Que es la fecha en que yo voy a cancelar mi primer cuota. Entonces, comenzaría aquí con mi primer cuota. 9 de noviembre. Luego, 9 de noviembre menos 30 días que trae el mes de noviembre me da 21 días. y estos 21 días le restamos los 30 días contablemente y nos da el 9 de diciembre que sería la segunda cuota. Luego, 9 de diciembre menos 31 días calendario me da 22 días menos 30 días contables 8 de enero sería la siguiente cuota. Luego, 8 de enero menos 31 días del mes de enero 23 días menos 30 días contables 7 de febrero siguiente cuota. 7 de febrero menos 28 días calendario igual 21 días menos 30 días contables 9 de marzo. Y 9 de marzo última cuota menos 31 días calendario 22 días menos 30 días contables 8 de abril la última cuota. Luego de que hemos analizado o hemos hecho el cálculo mejor de las fechas de pago para poder elaborar nuestra propia tabla de amortización de pagos ya la podemos elaborar. Entonces, partimos de aquí de la misma fecha el 10 de octubre del 2017 la tasa efectiva anual es del 13.2 mensualmente entonces va a ser el 1.1 por ciento y nos hacen el desembolso de los 12 millones el 10 de octubre. Ahora, la primer cuota bueno, voy a borrar acá estos colorcitos para comenzar a trabajarlo en hoy. Entonces, la primer cuota la habíamos calculado que se debe pagar el 9 de noviembre. 9 de noviembre aquí primer cuota 9 de noviembre me dice me dice que la cuota de capital es fija si son 12 millones está pactado a 6 meses serían 2 millones mensuales. Entonces, mire que en la columna de abono de capital siempre va a ser constante el abono de 2 millones de capital. Entonces, 2 millones ojo, el cálculo del interés en la primer cuota lo tomamos de los 12 millones que fue el desembolso inicial. Entonces, 12 millones por el 1.1 me da 132 mil pesos. Ahora, el total de la cuota va a ser el abono de capital más los intereses. En este caso, 2 millones 132 mil pesos. El saldo de capital únicamente corresponde a la disminución del abono de capital. Es decir, los 12 millones menos 2 millones de capital. Saldo 10 millones. La siguiente fecha para cancelar la segunda cuota la habíamos calculado que es el 9 de diciembre. Cuota número 2 9 de diciembre cuota fija 2 millones. ¿Cómo calculamos el interés de la cuota número 2 sobre el saldo que me quedó después de haber pagado la cuota 1? ¿Cuál fue el saldo? Fueron 10 millones de pesos. Sobre los 10 millones calculamos el 1.1 y me da 110 mil pesos. Y sumamos total cuota 2 millones más 110 mil 2 millones 110 mil. Saldo de capital. Recuerde que teníamos después de la cuota 1 saldo 10 millones menos 2 millones de la cuota 2 nos queda un saldo de 8 millones. 8 millones. Pasamos a la cuota número 3 que se debe cancelar el 8 de enero. 8 de enero. Cuota 3 8 de enero 2 millones de pesos sobre los 8 millones perdón abono de capital 2 millones sobre el saldo de capital que teníamos anteriormente eran 8 millones por el 1.1 88 millones 2 millones más el interés 2 millones 088 saldo 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 anterior 8 millones menos 2 de capital de la cuota 3 saldo 6 millones de pesos y así lo vamos haciendo con las demás cuotas para el 7 de febrero para el 8 de marzo perdón 9 de marzo y 8 de abril que sería la última cuota la 6 y al final mire nos queda nos queda en 0 nuestro capital y hemos cancelado el total de las cuotas bueno eso con respecto al cálculo de las fechas para el pago de mis cuotas y la elaboración de la tabla de amortización de pagos me decía en el literal A se solicita el registro del desembolso del préstamo vamos a hacerlo si nos hacen un crédito pues se asume que en una cuenta bancaria nos van a hacer la transferencia entonces debitamos la 1110 por los 12 millones de pesos y formalmente adquirimos un pasivo con la entidad financiera lo llevamos a la cuenta 2105 por 12 millones de pesos literal B cause los intereses a fin de cada mes y pagos de las respectivas cuotas pero para eso entonces hay que tener en cuenta los cálculos de las fechas que hemos realizado y la tabla de amortización esos dos son nuestros insumos o nuestra herramienta para poder para poder realizar los pagos de los intereses y la cuota en cada mes hay que tener en cuenta que en la primer cuota mire en la primer cuota que corresponde el 9 de noviembre parte desde el 10 de octubre es decir el 10 de octubre menos 31 días de octubre me dio como resultado 21 días del mes de octubre allí debo dejar causados los intereses de octubre y al 9 de noviembre pagar los intereses del primero al 9 de noviembre y cancelar la cuota de acuerdo porque son dos meses totalmente diferentes octubre y noviembre entonces del mes de aquí causación de intereses a fin de cada mes y pagos de las respectivas cuotas intereses a 31 de octubre 21 días cuál es el interés del mes completo entonces nos vamos a la tabla de amortización y mire que son 100 marquémoslo con otro colorcito bueno con este maravito 132 mil pesos entonces sencillo tomamos 132 mil pesos dividido entre 30 días contables me da 4 mil 400 pesos el interés diario y lo multiplicamos por los días del mes de octubre mírenlos aquí 21 días del mes de octubre y nos da 92 mil 400 ojo los dejamos causados por pagar entonces lo llevamos a la cuenta 53 05 20 intereses y una cuenta por pagar 23 35 92 mil 400 que me hace falta para poder cumplir con la primera cuota pagar los intereses del mes de noviembre cierto del mes de noviembre entonces cuántos días me faltaría si yo calculé 21 días de octubre para que sean 30 días me faltarían 9 días entonces acá ya tenemos en cuenta el pago de la cuota que es el 9 de noviembre entonces para hacer el pago de la cuota mire el capital que son 2 millones de pesos recuerde que la 21 05 me quedó causada en el crédito ahora la vamos a disminuir mensualmente por cuotas fijas 2 millones de pesos para calcular los 9 días de intereses del mes de noviembre habíamos dicho que el interés era 132 mil pesos y diario 4 mil 400 pesos sencillo tomamos los 132 mil pesos le restamos los 92 mil pesos que corresponden a 21 días y la diferencia va a ser 39 mil 600 pesos que son los intereses de los días del mes de noviembre igual lo llevamos a la cuenta 5305 recuerde que en el mes de octubre quedó causado 92 mil 400 pesos en una cuenta por pagar mirela ahí ahora la debitamos para poderla cancelar en el débito por 92 400 y con caja caja general aquí la acreditamos por el total de este registro contable 2 millones 132 este valor 2 millones 132 debe ser el mismo que tenemos 2 millones 132 en la cuota número 1 mirela aquí 2 millones 132 allí quedaría cancelada la cuota número 1 pasaríamos a la cuota número 2 que corresponde al 9 de diciembre al 9 de diciembre que tendríamos que hacer calcular los intereses de noviembre entonces cuota número 2 del 9 de noviembre al 30 de noviembre hay 21 días igual que la cuota 1 coincidencialmente y hacemos el mismo procedimiento cuál es el interés de la cuota 2 110 mil pesos mírelo allí entonces tomaríamos 110 mil pesos dividido entre 30 días ojo 30 días contable me da 3666 por 21 días del mes de noviembre me da 77 mil pesos lo llevamos a una una cuenta del gasto 530520 y una cuenta por pagar 2335 me faltarían los intereses del mes de diciembre para que quede completamente la cuota pago cuota número 2 9 de diciembre 2105 abonamos a la cuota de capital 2 millones los gastos correspondientes a los 9 días de diciembre lo calculamos 110 mil pesos menos los 77 mil pesos me da 33 mil pesos y recuerde que en el mes de noviembre habíamos dejado causados por pagar estos 77 ahora los debitamos mírelos aquí y cancelamos en efectivo o gira el cheque por 2 millones 110 ojo la cuota 2 2 millones 110 debe ser el mismo valor que usted tiene en la tabla de amortización mírelo aquí 2 millones 110 mil de la misma forma usted debe proceder para hacer la cuota 3 4 5 y 6 entonces aquí mire lo mismo para febrero marzo y abril que sería la cuota número 6 y por último existe un ejercicio para que usted lo trabaje en casa muchas gracias 6 6 6 7 8 8 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15